Cuando nosotros viajamos a España, tuvimos un mes entrenando. En ese tiempo no había empresarios. Todo se manejaba de federación a federación. No existía la tecnología que tenemos hoy. Que tú juegas aquí, te ves en China. Para mostrarte tenías que ir, la gente te iba y veía. Este es bueno, este es malo. Nosotros nos tocó jugar con el Castilla. Ya un partido antes, nos habían visto jugar contra La Coruña. Deportivo La Coruña. Exactamente. Y nos tocaba el último partido, que era con Castilla. Después del partido, ellos deciden hablar con la federación. Decir, lo queremos, pero que se quede. O sea, no lo queremos que se vaya a la Copa América. Queremos que ya se quede de una vez aquí. Presidente de la federación en ese momento, Rafael Esquiver. Guardó la información y dijo, no puede ser.